mis queridos hermanos una vez más por la bondad y la misericordia de dios podemos saludarnos y tener esta oportunidad en vida para hablar de dios para escuchar de dios desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través del mar del maravilloso milagro de la oración hermanos queridos en una nueva entrega de la serie de vídeos que hemos llamado el difícil camino al cielo procuramos con ese amor que nos pide jesús con la humildad y sobre todo con el deseo de que podamos también conocerlo llamarlo y llamándolo un día tener la esperanza de una vida nueva en la gloria de los cielos ese es el mayor premio que nuestro señor nos ha regalado una vida nueva después de la de carne que ya pues todos sabemos que es temporal y que no sabemos cuánto va a durar hermanos queridos nuestro mayor propósito es que nos unamos como una familia tanto los que hoy pueden creer o los que podemos creer como los que no porque vamos a preguntarnos cuántos de los que creemos en dios verdaderamente amamos a dios por encima de todas las cosas y cuántos amamos al prójimo como manda dios y somos misericordiosos y cuántos vivimos nuestra vida teniendo a cristo en cada uno de nuestros actos de nuestras palabras de nuestros pensamientos y vamos a preguntarnos aún un poco más cuántos tenemos una biblia y de esos tantos que tenemos una biblia cuántos la leemos y más aún de esos que la leemos cuántos compartimos la palabra en familia nos reunimos porque nuestros padres no nos lo inculcaron y no lo enseñaron nos lo enseñaron y entonces como nos caracterizamos aquí en creciendo en la fe en lenguaje sencillo en lenguaje de nuestra gente para que después no podamos decir no lo entendí o nadie me lo dijo cuántos de nosotros estamos procurando vivir la vida con ese deseo de ser transformados con ese deseo de agradar a dios con ese deseo de un día alcanzar la eternidad porque muchos decimos que no creemos pero cuando la vida nos pone momentos duros entonces por gracia de dios muchísimos caemos a los pies de cristo clamando misericordia para encontrar paz y fortaleza para encontrar resignación en las cosas para las que no nos preparamos como que fuesen nuevas para nosotros pero que por falta de fe por falta de amor por falta de de voluntad y deseo de conocer a cristo no hemos podido aún comprenderlas sino que las comprendemos en el dolor y en el sufrimiento en medio de la tempestad mis hermanos queridos desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube suplicamos también de sus oraciones para que dios nos siga inspirando para que dios siga haciendo grandes maravillas en nosotros a través del amor y de la oración a través de este meditar y compartir esas palabras divinas y santas que vienen del cielo para que entonces podamos un día también decir somos ciudadanos del cielo o del reino de los cielos como más hermoso y grandioso nos pueda sonar imagínense vivir donde vive dios que maravilla mis hermanos pero como comenzamos diciendo lo triste es que muy pocos verdaderamente lo creemos muy pocos verdaderamente hablamos con dios y contamos con dios a lo largo de nuestra vida a pesar de que decimos yo creo en dios y aquí mis hermanos como les decía con este estilo que nos caracteriza yo les pregunto a mis hermanos si cuando una chica les dice te quiero o cuando a una chica o un caballero les dice yo te quiero y ese te quiero se queda ahí en la palabra porque ella no ve muestras de amor no ve detalles de ese amor que no es solamente lo que se llama hoy amor es sexo no dame una prueba no total ya la vida ha enrumbado un norte muy peligroso por la salvación y para la salvación donde hemos perdido valores donde hemos perdido principios donde la gran mayoría no quiere creer ni respetar la ley de dios donde el mundo camina en favor del dinero el trabajar y el acumular para tener lujos para tener tranquilidad con la comida con la renta con los gastos de los hijos con el gasto de salud y con los placeres y así se nos va la vida porque trabajamos tanto que el poco tiempo que nos queda a veces ni para la familia alcanza y lo aprovechamos para disfrutar hermanitos queridos es muy difícil yo tengo testimonios de lo difícil que es y por eso es que el señor nos invita a que oremos los unos por los otros porque ya el solo deseo de cristo el solo deseo en nosotros ante cristo rectifico es decir el solo hecho de que nuestro señor jesucristo mira en nosotros ese deseo de quererse transformados esa voluntad de luchar por creer y pues nosotros de intentar orar aunque nos cueste vamos a escuchar todos estos videos milagros van a ocurrir dios nos va a tocar dios nos va a transformar porque estos mensajes son un plan de dios están dentro de la voluntad de dios que ocurra tienen una razón para que tú hoy que tienes la oportunidad de escuchar que des la oportunidad de repensar tu fe en cristo tu manera de amarlo tu manera de de luchar por ese reino nuevo vamos a ver si estamos de acuerdo con la voluntad de dios con humildad claro la soberbia enseguida nos va a decir no tengo tiempo para perderlo en eso yo hago el bien yo no tengo pecado muchos muchos pasamos por esos momentos espinosos con grandes tempestades con grandes abismos donde la soberbia nos ciega y nos aparta de la verdad y no nos damos cuenta de ninguna manera y solo cuando dios nos mira con ese amor inmenso y que entonces nosotros también bueno por su gracia aunque con dolor podemos darnos cuentas aquí en la tierra darnos cuenta aquí en la tierra porque muchos no se van manchado y no pudieron purgar sus penas aquí en vida y el gran castigo el rechinar de dientes esperará como lo dice la palabra palabra que viene de dios hermanos vamos a meditar un poco cuando decimos yo tengo derecho a ser feliz yo tengo derecho a vivir mi vida porque para eso dios me la dio para vivirla para ser alegre no para perder el tiempo alabándole alabando a alguien que ni sabemos si de verdad está y muchos no lo dicen pero tampoco lo practican porque sencillamente es mejor quedarse callado ante la abuela y ante papá y no comenzar a discutir pero que poco me importan las cosas de dios y que poco me importa y creer en la salvación de un alguien que no hemos visto y de un alguien que dicen que hace dos mil años caminó entre nosotros pero eso parece que es una historia para amansar al mundo esas son las mismas culturas para amansar a la sociedad cuantas veces lo has escuchado de cuantas maneras lo has entendido en esa línea claro para el demonio es muy fácil conquistarnos con las cosas que nos agradan y que agradan a la carne pero ese mismo placer nos ciega a no poder comprender esa vida espiritual y divina prometida por dios en donde en donde el demonio porque es quien gobierna la tierra se empeña en ocultarnos y muchas veces creemos que hemos subido mucho y caemos y después es tanta la desmotivación que no queremos levantarnos porque nos sentimos avergonzados de dios y preferimos muchas veces seguir en las tinieblas no cristo cayó tres veces caminó al calvario con su espalda destruida después de haber sido azotado como al peor de los criminales saben que sin tener ningún cargo más que llamarse hijo de dios reconocer a dios y cuantos de nosotros aquí nos avergonzamos de hablar de cristo como nuestro dios cuantos nos avergonzamos de hablar de cristo verdaderamente confiando en que mi gran esperanza está puesta en esa nueva vida que la creo y que la espero y que lucho cada día por vivirla a la manera de dios y trato de agradar a dios para conseguir gracia y misericordia mis queridos hermanos nuestro señor jesucristo pagó con sangre ese precio de la libertad no la menospreciemos y por nuestra triquedad no vayamos a caer en un precipicio del que después nos vamos a lamentar porque el rechinar de dientes no tendrá fin tampoco dice la palabra que es un fuego que no se apaga y en cada uno de nosotros está hoy en cada uno de nosotros está hoy mis hermanos creo o no creo escucho o no escucho cambio o no cambio lo intento o no lo intento me interesa o poco me sigue importando está en cada uno por eso es que la salvación depende de cada uno siempre lo repetimos aquí dice el señor por el amor seréis juzgados y entonces wow dios es amor y cuánto yo amo cuánto realmente yo he amado en mi vida amado de verdad y no sólo al que me ama sino al que me cuesta nuestro señor jesucristo reunido con los doces con los doce le preguntó señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano 70 veces 7 ah ustedes saben que no es así verdad no no es así y está en lo correcto y me alegra y saben que mis hermanos vamos a conocer la palabra de dios saben cómo le preguntó señor y cuántas veces tengo que perdonar hasta 7 veces porque aquella alma estaba llena de soberbia y cansancio de que una vez más le hubieran fallado y entonces nosotros nos preguntamos cuántas veces le fallamos a dios o nunca le hemos fallado más de 7 veces y saben cuál fue la respuesta que dio nuestro señor jesucristo no te digo hasta 7 veces sino hasta 70 veces 7 que en aquella época significaba siempre y saben por qué lo dijo nuestro señor porque él nos conoce y él sabe ya todo desde antes de crearnos por eso nuestro esfuerzo por salvarnos tiene que ser grande grande y poder llegar a amar y amar y amar significa perdonar perdonar sin rencor cuesta pero el que cuesta no quiere decir que es imposible no te parece que vale la pena intentarlo por una vida nueva de que no va a servir el rencor nos vamos a morir el cuerpo se convierte polvo y entonces ahí se quedó porque será un rechinar eterno de los dientes que significa tormentos simplemente porque nuestra terqueta nos permitió creer hermanos todos hemos sido presas de esa perversión del maligno por apartarnos de la salvación vamos a luchar vamos a perseverar vamos a suplicar a Dios que nos conceda la dicha de amar sin mezquindad sin rencor sin condición y sin resentimiento que podamos desde hoy interesarnos por conocer un poco más de ese reino nuevo de esa vida nueva ya que nos ofrece Dios en un cielo y en una tierra nueva es real y aunque tú no la creas va a seguir siendo real por eso inténtalo no podemos perderle hermanito hermanita por nuestra soberbia no podemos porque habrá un arrepentimiento profundo y eterno al menos intenta con humildad llámale a Cristo tócale la puerta su corazón está esperando inténtalo por difícil que sea hermano hermana Dios es Dios y nosotros ni siquiera sabemos cuántos días vamos a vivir vamos a suplicar a Dios nos conceda esa oportunidad de ser humildes y mansos y mansos de corazón como él lo pide pero que a la vez seamos astutos como serpientes y esa astucia sea y favor nuestro y favor nuestro significa verdaderamente lo importante y sabe que es lo importante lo que nosotros poco nos importa la vida nueva continuar vivos continuar vivos porque ustedes creen mis hermanos y les pregunto que nuestro Señor Jesucristo siendo Dios tuvo que morir y sufrir de la terrible manera yo me lo he preguntado siempre porque siendo Dios todo tiene que ser así y aunque la verdad solo la conoce nuestro Señor una de las meditaciones nos llevó a preguntarnos esto acaso nuestro Señor Jesucristo no tuvo que sufrir y por qué solo Dios lo sabe no podemos comprenderlo acaso María no sufrió acaso los doce no sufrieron y ustedes saben por qué sufrieron por culpa de los seres humanos por culpa del odio del desamor de la duda del amor a la riqueza y por no creer en la promesa de Jesucristo hemos vivido matándonos odiándonos fijándonos en la mujer del prójimo y hasta más hemos vivido negociando de la manera que a veces nos favorece pero queremos más y le puedes quitar más y le sacas más la usura y nos enorgullecemos muchas veces de que tenemos lo mejor porque así es como la sociedad premia al que más dinero hizo al que mejor posición ocupa o al que mejor estudios pudo realizar y entonces el resto es discriminado marginado y la gran pregunta es esa la voluntad de nuestro señor dios el que nos creó y aunque él nos dio la libertad de que actuemos como actuemos porque no tenemos un disco duro que nos controle eso se llama libre albedrío y esa libertad es la que nos permite creer o no creer y saben que es algo importante que los seres humanos en su gran mayoría no conocemos que cuando a dios se le toca la puerta y se le dice señor yo quiero conocerte señor dame la oportunidad de conocerte señor te ruego aquí estoy yo mírame te abro mi corazón ven déjame conocerte háblale y solo eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos para que entonces las grandes maravillas de cristo de dios se hagan en nosotros y ese amor por jesús es dios quien se encarga no te preocupes de como lo vas a amar tú solo dile si a cristo no es nada si señor en ti confío en ti espero y a ti te amo ayúdame ayúdame a creer verdaderamente ayúdame a preocuparme verdaderamente cuando vivo mi vida sin importarme la salvación y la vida nueva sin importarme tu promesa señor y porque nuestra vida si aún jesucristo dijo el que no esté dispuesto a llevar su cruz y seguirme no será digno del reino de los cielos nuestro señor jesucristo no dijo nada que fuera en vano todo lo que él dijo es una enseñanza y como somos prestos para tantas cosas vamos a ser prestos para que por lo menos aunque no nos gusta las advertencias de jesús nos ayuden a lograr salvación a lograr salvación tenemos que poder mis hermanos es una verdad que no podemos perder por la soberbia es una verdad que no podemos perder simplemente por nuestro capricho de que yo tengo la verdad y de que mi verdad es la verdad verdadera yo no creo en esos cuentos yo no creo en iglesia yo no creo en hombres pero y está bien porque el mismo señor jesucristo lo dijo maldito el hombre que confía en el hombre solo en cristo que es el camino la verdad y la vida y entonces seguimos o no seguimos a cristo aceptamos la voluntad de dios o seguimos la nuestra creemos a cristo vamos a seguirlo vamos a amarlo vamos a entregarnos vamos a decirle en este instante señor eme aquí y ante tu santo nombre puesto a rodillas señor y clamó misericordia ayúdame ayúdame dios bendito ayúdame a agradarte ayúdame a encontrar en ti salvación y vida nueva gloria y alabanzas a tu nombre señor por tu inmensa bondad borra mi culpa y lava del todo mi delito señor no mires mi pecado mira mi deseo de seguirte y de amarte oh dios eterno y glorioso padre bueno y soberano señor ayúdanos ayúdanos tú que tienes todo el poder señor fortalécenos y bendícenos y restauranos dios eterno y glorioso padre gracias señor gracias gracias porque en tu inmenso amor encontraré encontraré este camino que aunque difícil sé que de tu lado lo voy a encontrar confío y creo en ti señor ayúdame ayúdame eme aquí ante ti desde ya clamando que me ayudes oh padre bueno a ti señor a ti señor jesucristo a ti espíritu santo dios y dador de vida señor bueno señor santo divino y glorioso mírenos con compasión y llegue a ti nuestro clamor y bendícenos dios bueno amado y eterno en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén mis queridos hermanos que esa fuerza maravillosa del amor de dios nos inunde la vida cada uno de nuestros instantes y en él encontremos salvación y vida nueva vamos a compartir mis hermanos estas enseñanzas con nuestro prójimo vamos a compartir con nuestros hermanos esa verdad vamos a compartir y hablar sin miedo de dios vamos a compartir estos videos para que también otros hermanos puedan escuchar y reflexionar porque así es como el señor obra la semilla es el escuchar y de que esa semilla crezca y de buenos frutos solo se encarga dios cuando tú abres tu corazón le dices si después de escuchar el resto hermanitos está en las manos de dios y miren si es verdad y miren si es verdad que yo les pregunto cuando el hombre pone la semilla en tierra buena él se encarga de estar pendiente de como la raíz va a crecer y como el tallo y como va a ser el grano y si va a llover o no va a llover y va a ser buena época o no solo Dios así Dios se encarga del resto de nuestras cosas cuando solo decimos con deseos de ser tocados y transformados con arrepentimiento y recuerden que dios ve en lo secreto y el sabe cuando decimos verdad o cuando mentimos vamos a ser sinceros delante de dios y aclamar a suplicar a rogar a dios entregándonos a el no nos va a decir que no si el ve en nuestro corazón honestidad y deseos sinceros hermanos es una lucha y desde aquí desde creciendo en la fe vamos a unirnos fuertemente como una familia en cristo así como nos preocupamos cuando un huracán o un terremoto cae vamos a procurar de que todos podamos también creer en esa promesa de dios y ser salvados por la infinita misericordia de dios por esa infinita e insondable misericordia de dios que nuestro padre que es bueno y misericordioso nos ayude y bendiga nuestros sueños planes y anhelos bendiga nuestros pueblos bendiga nuestras vidas nuestra alma nuestra familia y bendiga nuestra relación con dios cada día bendícenos señor suplicamos llenos de fe y de confianza en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y el pueblo de dios dice amén gracias mis hermanos bendiciones y hasta una nueva entrega en el amor de dios siempre gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!